Gracias. 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 Hace rato les presentábamos algunas imágenes. Nuestro amigo Cristian estaba compartiendo algunas fotografías de los tapetes a lo largo de este recorrido. Es mucho el fervor que se tiene esta imagen. Claro, como fieles católicos, ¿verdad? Estamos aquí presentes, acompañando, dando gracias a Dios por todo, por todo lo que nos da en este tiempo. Y esta es la alegría de un pueblo, un pueblo mexicano, un pueblo tepejano. Y por qué no decirlo, se van a ver todas las comunidades de alrededor, municipios. Entonces, saluditos a todos los que siguen esta transmisión y compártanla. Ya viene, está haciendo un pequeño descanso. El señor para continuar. Ahora, de aquí la gente pues ya está llegando a este estación. Y aquí está la gente esperando. Para tomar esta calle Matamoros, para regresar a la calle principal. ¿Te pongo falsas y nada menos? Ah, sí, nada menos. Mira, mira. Saludos a Manuel, no sé si se falta el ronín, pero aquí nosotros nos arreglamos, ¿verdad? Saludos a Manuel, para que parezca. Saluditos, saluditos a Manuel. 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 Gracias. Esta procesión está terminando a las 7 de la mañana, cuando llega la imagen al atrio. Es una valla enorme, ya vieron en las fotografías cómo es que la gente se concentra en lo que es esta procesión. Hace ratito nos llevábamos por el centro, que es raro, ¿verdad? Pero si es fiesta, claro, la fiesta empieza realmente mañana, ¿verdad? Pero hoy se le da mucha importancia a lo eclesiástico, ya que había poquísima gente ahí arriba en el centro, ¿sí? Entonces, pues toda la gente se está concentrando aquí. Y es de verdad una multitud de gente. Este tapete precioso nos muestra mucho colorido para esta fiesta, porque el pueblo de Tepeji está de fiesta. Gracias. 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 Carmen Vázquez. Gracias. 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 Buenas noches mi amado Jesús de Huacoyuca. Damos la bienvenida a todos los vecinos de aquí y agradecemos tu presencia entre nosotros. Thanks. Gracias por visitarnos en esta noche, esta noche, visita del día de tu fiesta. Gracias, mi amado Jesús, por contribuyecarnos tu vida un año más. Gracias por todos los beneficios, recibidos, por todo lo que somos y tenemos, gracias por nuestras familias aquí presentes y también los que no están presentes. Te alabamos y te agradecemos el bendito señor de Huacoyuca. Te pedimos perdón por todos nosotros por las veces que no te visitamos. Perdón, Señor, y misericordia por todos los que no nos acordamos a ti Perdón por el abandono que hemos tenido hacia ti Te ponemos en tu presencia a todos nuestros hermanos enfermos Especialmente los más necesitados de tu compasión Te rogamos por mi amado Jesús Que les conceda la salud, así sea tu voluntad También pedimos por la paz del mundo En nuestro pueblo, nuestras familias y en nuestra iglesia católica Gracias, amado Jesús Amén Es necesario que pidamos también por la unidad de las familias A veces se encuentran divididos por los malos entendidos, discordias, problemas Y pedimos a Jesús que así como Él vivió en una familia Él formó una familia y nos dio el modelo de todas las familias en la familia de Nazaret Así también bendiga a las familias Para que haya en los corazones deseos de reconciliación, de unidad, de perdón Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu nombre, venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Amén y pidiendo la intercesión de nuestra madre santísima decimos dios de salve maría gloria al padre y al hijo y al espíritu santo nuestro señor de bajuyuca gracias a las familias de esta calle por haberse organizado y haber preparado este descanso para nuestro señor continuamos nuestra profesión vuelve, vuelve mi Dios ofendido vuelve, vuelve a mi derecho, mi amado este llanto me arranca el pecado y el perdón yo lo espero rendido vuelve, vuelve mi Dios ofendido vuelve, vuelve a mi pecho, mi amado este llanto me arranca el pecado y el perdón yo lo espero rendido muy grato señor fui contigo quebrantando tu ley sacrosanta mi existencia pasada mi existencia pasada me espanta pues me dice que fui tu enemigo vuelve, vuelve mi Dios ofendido vuelve, vuelve a mi pecho, mi amado este llanto me arranca el pecado y el perdón yo lo espero rendido en el seno del mundo he vivido y he vivido de mi separado cuantos años mi Dios ofendido y sensible a mi flujo yo he vivido que me vuelve mi Dios ofendido que me vuelve mi pecho, mi amado nieve yufel tendrando tu naturaleza pues me vuelve mi giro y el perdón yo lo espero que me vuelve mi Dios ofendido y el perdón yo lo espero rendido que vuelve mi especulación ya ven Soup ¡Gracias! 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 Adorad la sangre del dulce Jesús. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestra Eucaristía, que está terminando este día jueves, empezaremos el día viernes, el día grande para nosotros, primer viernes, después del miércoles ceniza, tiempo de cuaresma. Gracias. Para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, con humildad reconozcamos nuestros pecados. Adós, la eternamente alegres, con humildad, hermoso, adiósamos las gracias. 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 Dios, adiós. ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Te pedimos Señor que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales que hemos comenzado para que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías, esto dice el Señor, clama a vos en cuello y que nadie te detenga, alza la voz como trompeta, denuncia a mi pueblo y sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que se comportara rectamente y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre, encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor. Que rumpas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores. Que liberes a los oprimidos y rumpas todos los yugos. Que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo. Que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatriz irán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí. Y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. ¡A un corazón contrito, Señor! ¡No lo desprecias! Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto no te agradaría. Un corazón contrito, Señor, te presento y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Con honor y gloria a ti, Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Con honor y gloria a ti, Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Del Santo Evangelio, según San Mateo. gloria a ti, Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del Esposo mientras Él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al Esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Palabra del Señor. Pues estamos ya en este día solemne. Estamos en unos minutitos. Estaremos en unos minutitos. Estaremos en el día tan esperado para muchos. Porque reciben al Señor. En las calles, la alegría de los adornos, las alfombras. Pero sobre todo, me llama mucho la atención la oración colecta que nos presenta hoy la liturgia. Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales que hemos comenzado. Para que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por sinceridad de corazón. Es decir, tenemos prácticas exteriores, pero tienen que ir acompañadas de obras interiores. De sinceridad de corazón. Y eso es lo que intentamos en esta procesión. Por eso se han hecho los descansos y los altares. Y se convocó a esa reunión que realizamos para preparar. Y se les explicó preparar interiormente. Todos sabemos que Jesús quiere llegar a nosotros. Quiere entrar a nuestra casa. Cuando alguien nos va a visitar. Yo creo que todos nosotros, cuando llega la puerta y toca. ¿Qué debemos hacer? Abrirle. Abrirle. Pasa. Siéntate un poquito. Tómate una agüita. Le damos una hospitalidad a cualquier persona que nos llegue a visitar. A no ser que no la queramos. Nada más la tenemos en la puerta. O como dice una señora, una niña le dice, dice mi mamá que no está. Para que la persona pues no entre. Pero si. Queremos esa persona. Sabemos que es una persona que viene a ayudarnos. Que quiere decirnos. Que quiere lo mejor para nosotros. Lo mínimo que podemos hacer es decirle. Pasa. Entra un poquito. Siéntate tal vez. Come con nosotros. O toma un vaso de agua. Mínimo. Eso es. Poner un descanso. Un altar. Es decirle a Jesús. Pasa. Entra a nuestra casa. Y como le decimos eso. Pues a través de una oración. Que tuvieron que decirle. Porque se le expresa con palabras. Él sabe que. Nosotros lo necesitamos. Y él quiere escucharnos. Pero también. Como le decía. Las personas que. Fueron convocadas a los descansos. En las misas. Se estuvo avisando. Y se estuvo avisando. Varias veces. Tendremos una reunión. Y se les decía. ¿Por qué? Porque un signo. De amor a Jesús. De recibir. Lo que él hizo. Por nosotros. En la cruz. Murió. Por nuestros pecados. Es decirle. Señor. Tengo arrepentido. A que me des tu perdón. Y por eso. Se les invitó. Para que se acercaran. A la reconciliación. Y tendremos. Y tendremos. El día. De mañana. También. Algún. Sacerdote. Que apoyará. Y en algunos momentos. Estaremos buscando. La reconciliación. Porque la mejor forma. De festejar. A nuestro señor. Es recibiendo. Lo que él nos quiere dar. Su perdón. Es un signo. De. Alegría. El recibir. Lo que él quiere darnos. La cruz. Nos dice eso. Cuando nos preguntan. Alguien. Por qué está en la cruz. Por nuestros pecados. Esa es la razón. Él pagó ahí. El precio. De nuestras ofensas. De nuestras deudas. De todo lo que nosotros. Hemos hecho. Él lo pagó. Con su sangre. Preciosa. Y. Por eso. Llegará después. Celebrar. La preciosa sangre. De nuestro señor. Ese. Jesús. Que derrama. Por cada uno. De nosotros. Entonces. Le vamos. Le podemos decir. Que queremos. Recibir su perdón. Y. Es la forma. De decirle. Entra a mi casa. Y queremos. Comprometernos. A que él. Reine. En nuestro hogar. Que si estamos. De pronto. Nada más. Juntados. Empezar a decirle. Señor. Ayúdanos. Para que nos unamos. En sacramento. Del matrimonio. Que si los hijos. No están bautizados. O no tienen la comunión. O la confirmación. O no se han confesado. Acercarnos. A los sacramentos. Es lo que le podemos ofrecer. La hospitalidad. Recibirlo. Dentro de nuestra casa. Dentro de nuestro corazón. Es un signo de fe. De devoción. Por que nada más. Decirle. Una mesa. Señora. Y quédate afuera. Y sigue adelante. Creo que si. Lo podemos hacer. Pero. Es conveniente. Que ya vayamos. Dándole. La hospitalidad. Que él quiere. Y hemos escuchado. La palabra. De Dios. La primera lectura. Isaías. Esto dice. El Señor. Trama. En voz. A voz. En cuello. Denuncia. Mi pueblo. Sus delitos. A la casa. De Jacob. Sus pecados. Eso le dice Dios. Al profeta. Denúnciales. Es que el día. En que ustedes. Ayudan. Encuentran. La forma. De hacer negocio. Y oprimen. A sus trabajadores. Es que ayunan. Para luego. Reñir. Y disputar. Para dar. Puñetazos. Sin piedad. Ese no es. El ayuno. Que quiere el Señor. Que en la frente. De la cara. Le hablemos. Y lo recibamos. Y por la espalda. Después lo abandonemos. Y nos olvidemos de él. Es darle. Puñetazos. Dice aquí. El ayuno. Que yo quiero. De ti. Es este. Dice el Señor. Escuchemos. Lo que quiere él. Que rompas las caderas injustas. Levantes los yugos opresores. Que liberes a los oprimidos. Y rompas todo yugo. Todo rencor. Significará ese yugo. Que compartas tu pan con el hambriento. Abras tu casa al pobre sin techo. Que vistas al desnudo. Y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz. Como la aurora. Y cicatrizarán deprisa tus heridas. Entonces. Él quiere. Que nosotros seamos luz. Hace rato se hablaba sobre. El significado de la luz. De las velas. De las veladoras. Nosotros debemos ser luz. Entonces clamarás al Señor. Y él te responderá. Lo llamarás. Y él te dirá. Aquí estoy. Hay que llamarlo. Y él siempre nos va a decir. Aquí estoy. Pero claro. Abrámosle la puerta de nuestra casa. Y de nuestro corazón. Por eso el salmo. Nos invitaba. A decir. A un corazón. Contrito Señor. No lo desprecias. No lo desprecias. Un corazón arrepentido. Nunca lo va a despreciar. Y. Ahora que estamos. En estos días. De sacrificio. De ayuno. El principal ayuno. Lo hemos dicho. Es. Que no comamos al prójimo. Que no critiquemos. Más bien. Oremos por esa persona. Si vemos. Que ha caído. O tiene algún defecto. Algún problema. Es lo mejor. Que podemos hacer. No demos. Puyetazos. Por la espalda. Y. Jesús. Entonces. Entrará. A nuestro corazón. Y a nuestra casa. Pues vamos. A continuar. Esta celebración. Ya iniciando. Este día. Tan alegre. Y solemne. De nuestra fiesta. De nuestra feria. Pidiendo. Por todos. Nosotros. Por nuestras familias. Nuestras necesidades. Que el bien conoce. Por todos los peregrinos. Que han venido. Y que. Vienen a encontrarse. Unirse a nuestra fe. Y queremos. Que su fe. Crezca. Al estar aquí. Se fortalezca más. Porque van a. Vamos a encontrar problemas. En la calle. Pero si estamos fortalecidos. Con él. Vamos a salir adelante. Vamos a encontrar. Tal vez problemas. En el trabajo. Dificultades. Pero si estamos con él. Podremos. Cargar la cruz. Y seguir adelante. Tendremos problemas. Como familia. Pero si. Nos encontramos con él. Y él entra en nuestra casa. Podremos. De verdad. Formar unas familias. Como él quiere. Poniendo en sus manos. Nuestras necesidades. Todo lo que nos hace parte. Y que él conoce. Dándole gracias. Por todo lo que nos da. Y queriendo recibir su perdón. Recibir sus sacramentos. Que él ha venido. A darnos. Continuemos. Nuestra eucaristía. Presentando. Nuestras. Plegarias. Y le vemos a Dios. Nuestras súplicas. Y digámosle. Con fe. Te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Te rogamos. 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 y damos al señor por la unidad y reconciliación en las familias oremos y damos por los que titubean en su fe por los alejados para que vuelvan a encontrar el camino de la luz de la esperanza que se encuentra en nuestro señor oremos por la niñez y la juventud que se vean protegidos de los vicios de las acechanzas del mundo que encuentren en jesús el camino la verdad y la vida auténtica oremos por los enfermos y ancianos quienes sufren en su cuerpo están turbados en el alma el señor les dé fortaleza les dé la salud los confort y consuelo le oremos por las familias que han encontrado alguna dificultad el señor los levante y encuentren así en jesús el modelo de toda familia oremos por todos nosotros que nos hemos reunido para celebrar esta fiesta en honor al señor de guajoyuca para que nuestra fe vuelva a crecer alimentarse y fortalecerse y podamos así responder a los retos del tiempo de los tiempos que vivimos roguemos al señor todo esto te lo pedimos confiando en tu bondad por jesucristo nuestro señor amén que presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor Que presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Por este mal me los dicen Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Que presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Bendito fruto lo diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Que presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Por este mal me los dicen Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Que presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Bendito fruto lo diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Que presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito sea por siempre Señor Oremos hermanos y hermanas para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor, que este santo Señor Señor, que este santo sacrificio que te ofrecemos en este tiempo de cuaresma nos haga más gratos a tus ojos y más generosos en la práctica de la penitencia por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Por Él concedes bondadosamente a tus fieles Anhelar gozosos año tras año con el alma purificada las solemnidades de la Pascua para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida lleguemos a ser plenamente hijos tuyos por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Poderoso del Universo Los cielos y la tierra 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 que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre. En Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tome ni coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, tu honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía Signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro, que seas en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros, venga a tu reino, hágase tu voluntad Así en la tierra, como en el cielo Damos hoy nuestro pan, de cada día Y perdona nuestras ofensas Como nosotros también, relojamos Padre nuestro, Padre nuestro Víbranos del mundo Víbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la paz Dense fraternalmente la paz Por Rendender en just Roses Portero de Dios, que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Portero de Dios, que quitas el pecado del mundo Damos ale publications este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor para la distribución de la comunión vamos a estar tres personas habrá una que está de este lado otro más, un poquito más al centro otro del otro lado para que puedan acercarse dejemos pasillos a los que no van a acumular para que vayan pasando los que se acercarán a recibir a nuestro Señor ha venido el Señor a traernos la paz ha venido el Señor ha venido el Señor a traernos la paz ha venido el Señor y en nosotros y en nosotros está te alabamos Señor por tu inmensa bondad te alabamos Señor por tu cuerpo por tu cuerpo y el Señor y en nosotros está y en nosotros está a traernos la paz ha venido el Señor que en vosotros está tú eres solo mi Dios mi Señor mi heredad tú eres solo mi Dios mi confianza en ti está ha venido el Señor a traernos la paz ha venido el Señor y en vosotros está somos hermanos mí con su vida y su amor somos hermanos mí somos tu corazón ha venido el Señor a traernos la paz ha venido el Señor a traernos la paz 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 ha venido el Señor que en vosotros está que podré yo temer a traernos la paz a traernos la paz ha venido el Señor que en nosotros está en la cena final. Antes de su pasión, el Señor nos pidió que reinar el amor. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. El Señor nos pidió que reinar el amor. Pidamos por las vocaciones. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, digna de mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu Señor. Señor, tenemos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María Iguadupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danle vocaciones para ti. Gracias por tu corazón. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que la participación en este sacramento nos purifique de todo pecado y nos disponga y nos disponga a recibir los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias a las familias a los que se han organizado para recibir a nuestro Señor y tener aquí nuestra Eucaristía. Podemos ir en paz, nuestra celebración de Eucarística ha terminado. Tenemos gracias a Dios. Y con mucha alegría, ya iniciando este día, te cantamos las mañanitas. Muchos fuertes aplausos para el de Guayuno. Tenemos que cantamos con amor A l buddy Guacoyuca dueño de mi corazón. Juan Coyuca es el nombre del lugar donde apareciste Ese nombre se te ha dado cuando esta parroquia me hice Oh Señor disimitado que en un rancho apareciste Por el pueblo eres amado porque a ti me diestro mi ser Despierta Jesús, despierta, mira que ya amaneció Mira aquí a tus roberos, regolando tu...